Y el tipo de al lado me dice, ¿ese perro pintado? Porque hacen las metas, porque la raíz no se te nota, y la barba no creo que te la pintes. Se voltea aquel autobús, lo ha puesto a dos cosas adentro, el autobús es cabraleta. Y otro marido. A mí me encanta escuchar a Mónica Naranjo. Y yo, mi tío, esto no es verdad, se dio el vida de mi cuchara, y todo va volando, nos vamos a matar por la cara. Bueno, hasta que al fin he hecho un nombre. Y yo le digo, ¿qué pasa, niño? ¿Tienes hambre? Y el carayito me contesta. ¿Quieres comer de mi areca? ¿No? Y entonces, ¿qué quieres, o niño inocente? Quiero real. ¿Y qué vas a hacer tú con dinero? ¿O niños? ¡Eso no es peor tuyo! Los carajos nos enseñan a dar tanta lástima, que de repente el carayito empieza a temblar. La gente se sienta. La gente se echa así un mito. Que el vecino se le queda aquí en la boca quemando. Solzó. Te reina la gente a la paca. Me vengan a echar salsadilla, a mo' reala. Y me dispongo a tomar Coca-Cola, que ella ha de ti arranque con la boca. De la hora de la luminosa que yo vaya a mi bada la vida, de repente yo me transformo en una vez. ¿Quién empieza a ser la báida que duerme en mi cuerpo? ¿Quién empieza a transformarme? Viene la canción de psicólogos y no jonas. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal!